Música Me salgo de la rotonda y ahí estás tú Te busco en la barra del bar y estás a mi lado No sé por qué te has fijado en mí Pero me tienes preso de ese sabor amargo y caro Me matas poquito a poco con suavidad Quisiera entenderte pero no lo tengo muy claro Y me destrozas la vida Destruyes los sueños abandonados Mentira, no cicatrizas la herida Me dejas tirado en el suelo sangrando Mi infierno empezó una ronda que no pagué El precio estaba guardado para después Me precipité en tus brazos por un error Tu abrazo se llama de pila intoxicación Me matas poquito a poco con suavidad Quisiera entenderte pero no lo tengo muy claro Y me destrozas la vida Destruyes los sueños abandonados Mentira, no cicatrizas la herida Me dejas tirado en el suelo sangrando No cicatrizas la herida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!